Ven a tú, que hablaste distinguido y siempre hablas de la esperanza del papá Mientras tu viejo pagarás el puchero, todos los días sabía vender el painar ¿Vos te crees que por quién hablas de ti? ¿Cómo acabas tu inglés? ¿Hacías por zarandrín? ¿Y te cortas las patillas a los ojos? ¡Sos un pifín! ¿Por qué usas la corbata en la piel y en la de allá de la tierra? ¡La voz de bailarín! ¿Y te matas la mierda de comida? ¡Te peces! ¡Sos rana y sos un pobre pifín! Niño bien, que naciste en el suburbio, pulir a los parroas que los ven ¿Qué? 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 ¿Bajaste en tu río? Ni decir que sos de familia bien Nomás ya que estás mostrando la isla ya Y al caminar con aire preocupador Se ve bien claro que te dejo mucha clase Cuando sirva detrás de un mostrar ¿Cómo te crees que por qué hablas de ti? ¿Cómo acabas tu inglés? ¿Hacías por zarandrín? ¿Y te cortas las patillas a los rodajos? ¿Y te cortas las patillas a los rodajos?